¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper súper bien. Si es primera vez que ves uno de mis videos y no me conoces, me presento. Yo soy Lía, mucho gusto. Soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados, sobre todo hago muchas video-reacciones, esperando algún día poder conocer en persona los lugares a los que reacciono. Si ya llevas tiempo en este canal, sabrás que realmente uno de mis más grandes sueños es viajar, recorrer el mundo, conocer diversas culturas, las tradiciones y empaparme con las cosas locales. Así que algún día lo haremos. Por ahora, como no puedo, hago video-reacciones. Hoy vengo específicamente con una video-reacción a Peravia. La provincia de Peravia está en República Dominicana, así que sí, continuamos la serie de reacciones a República Dominicana. Son tantos los lugares hermosos que tiene República Dominicana, llenos de historias, llenos de cultura y de naturaleza, que realmente la serie ha sido bastante extensa. Lleva ya unos cuantos videos, no recuerdo cuántos videos he hecho de reacciones a República Dominicana. Y aún me falta muchísimo por ver. Ustedes siempre en todos los videos me están dando nuevas recomendaciones, así que no sé hasta dónde seguiremos reaccionando a República Dominicana. Hay República Dominicana para el rato. Entonces, la provincia de Peravia, sé muy poco sobre ella. Sé que Baní es el municipio cabecera de Peravia, y ya estuvimos reaccionando anteriormente a Baní, a las dunas de Baní, a Punta Salinas y todo esto, a la Salina. Pero, tengo entendido que el video que estaremos reaccionando hoy, que es de Andariego, es un poco más explicativo en lo referente a la historia y tal. Ustedes saben que Andariego es un canal que se centra mucho en el ecoturismo, en el turismo de aventura, en hablar sobre la historia de los lugares que visita, que nos presenta. Entonces, como que me espero eso, hablar mucho de la naturaleza y conocer un poco más de la historia de Peravia como tal. Entonces, nada, si quieren ver qué les parece a esta cubana Peravia en la hermosa República Dominicana, acompáñenme a, como siempre, les estaré dejando el link del video que estoy reaccionando en la cajita de descripción. Ahora sí, vamos allá. Muchas veces nos comentan y nos preguntan por mensajes, ¿cuál es mi playa preferida? Y déjenme decirle algo, yo nunca lo digo, porque a veces es un poco difícil revelar nuestros secretos. Pero lo voy a hacer, porque es un lugar muy especial y no es una playa común, no es lo que realmente todo el mundo conoce como la playa perfecta, pero para mí es encantadora y se encuentra muy cerca de la ciudad de Santo Domingo. Así que prepárense, que este episodio hoy viene dedicado a nuestra playa preferida. Recuerda siempre suscribirte a nuestro canal, darnos like, activar las notificaciones, pero sobre todo, recomendarnos con tus amistades. Esto es un episodio más Tandariano. Así que está cerca de Santo Domingo. Obviamente no tenía ni idea de eso. Uno de los mejores desayunos que hay en la región sur, de camino hacia el sur, en La María. Siempre está bueno. Vámonos, ahora sí empezó la aventura. La verdad que el desayuno se ha ido bien sabroso. Ya pasamos a la ciudad de Baní, el municipio cabecera de la provincia de Peravia. Baní en la lengua taína significaba padre de las aguas o lugar con mucha agua. O sea que cuando los taínos se referían a un sitio como Baní, lo que querían decir es que ahí había muchos ríos o muchos nacimientos de agua. Un nombre ideal para esta gran ciudad. Déjenme decirle algo, esta es la puerta de la región sur. Pero además de eso, al lugar al que nos dirigimos es único en toda la isla. Vamos hacia la bahía de las calderas. Y ojo, mi playa preferida no es Punta Salina, para los que se están imaginando que vamos para Salina. No es para allá que vamos. Pero tenemos dos paradas justo antes de llegar a la playa. Pero no le voy a decir todavía lo que es. Porque si se lo digo, revelo el final del episodio. Ya a Punta Salina sí estuvimos reaccionando todo esto cuando reaccionamos a Baní y tal. También reaccionamos a Punta Salina, a la playa esa, muy bonita. Pero bueno, ya la aclaro porque no es ahí hacia donde va. Obviamente yo no tengo idea. Ustedes sí lo deben saber. Sobre todo si son conocedores de la provincia de Peravia como tal. Deben saber o deben imaginarse a qué él se refiere. Pero bueno, obviamente esta compañera que está acá no lo sabe. Este es un lugar icónico, no solamente de la provincia, sino de toda la República Dominicana. Más de 30 años vendiendo productos derivados del maíz. Dígase bien, postres derivados del maíz. Y arepita, porque también hay salado. Hay arepa dulce, salada y arepita frita que son muy buenas. Pero yo vine por el majarete, mi favorito. Tú ves este majarete, este es el pequeño. Vale 50 pesos. Majarete 100% natural de maíz tierno. Y aquí abajo, mira. Este es el gran. Este vale 100. Pero yo, como obviamente, me acabo de dar una jartura de batata, voy a comerme el pequeño. Además, vamos para la playa, no puedo aparecer con esa barriga aventada. ¿Me entiendes? Mi amor, dame uno de 100 pesos. ¿Ustedes quieren el majarete? Te lo dedico a no verla. ¿Qué es el majarete? Mira esto. Huele a maíz tierno. Y la contextura que tiene es bien gelatinosa. Porque cuando se hace de esta manera, con maíz 100% natural, el majarete tiene un color distinto. Si se fijan, un poquito más blanco. Y es porque el maíz tierno no es amarillo completamente. Pero también es un poco más suave. Miren eso. Miren cómo se ve. Este majarete no falla. A ver, me perdí porque aquí en Cuba no hay nada que conozcamos por majarete. Y el maíz normalmente cuando se utiliza, se hace con la harina, se hace una harina de maíz y se cocina con azúcar. Ahí con agua y azúcar. A veces también se le puede echar leche. Y le decimos simplemente harina de maíz dulce. Entonces no tengo idea si se parezca a eso que ustedes le llaman majarete. Déjenmelo dicho en los comentarios porque ahora me surge la duda si es algo similar o si no tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque, no sé, como que me llama la atención porque sí se parece mucho a lo que nosotros le decimos harina de maíz dulce. Venga Beto. Te voy a dar datos interesantes de uno de los lugares más sorprendentes que hay en la República Dominicana. Y está de camino a nuestra playa preferida. Esto, esto se conoce como las Dunas de Baní. Pero su nombre real es el Monumento Natural Duna de las Calderas. Las dunas tienen más de 15 kilómetros de largo y un ancho máximo de 3 kilómetros. Porque esto es una península que se encuentra justo al lado de la Bahía de las Calderas. Ven qué bonita esa imagen. Y pueden llegar a medir hasta 35 metros de altura. Y se estima, así, un número así, rápido, que aquí hay más de 100 millones de metros cúbicos de arena fina. Qué locura. Ven, ven, vamos para acá arriba para que veas la vista preciosa que hay de este lado. Lo que se ve de aquel lado es el Mar Caribe. De este lado, la Bahía de las Calderas. Esta, la península de las Calderas que termina en lo que todo el mundo conoce como Punta Salta. Y desde aquí, las majestuosas dunas. Esta no es la vista más impresionante. La vista más impresionante se encuentra allá, frente a la caseta. Donde hay un claro así, gigante, sin plantas. Donde se aprecia mucho más. Que esto es un micro desierto en el centro del Caribe. Hace menos. Si es una cosa que yo les he mencionado anteriormente a ustedes, que es que me asombra muchísimo como en República Dominicana hay tantos ecosistemas diferentes. Que hay este pequeño desierto. En las montañas hay mucho frío. Las playas caribeñas. Entonces, como que sí, no sé, es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. Aquí en Cuba eso no se ve ni remotamente. Incluso las montañas son más frescas. Sí, porque están a mayor altitud. Pero no se compara. Nunca hay frío. Frío. Ese frío de verdad aquí en Cuba nunca lo hay. Jamás. Y ustedes me han dicho que en las montañas de Constanza y todo esto incluso ha llegado a ver... Se congelan. Es tanto el frío que hay congelación. Entonces, eso es una locura. Aquí estamos reportando para Dariego Noticias. Cómo Claydel se acaba de pullar con una guasábara. Entonces, mira. Vamos a ver el procedimiento. Grabo aquí. Ojo, la guasábara es un cactus. Un cactus que la gente dice que lanza las espinas. Pero no es que la lanza. Es que se balanceen. Porque la unión entre un grupo de espinas y otro es muy débil. Entonces, cuando tú las rosas, se balancean y pareciera como si salieran volando. Pero realmente es la misma inercia del peso de la pieza de la planta que sale desprendida. Entonces, tienen en la punta como si fuera un ganchito. Por eso cuando uno la ala, ala la piel también. ¿Se fijan? ¿Tú estás viendo? Sí, lo veo. ¿Ve cómo se sale la piel? Sí. Entonces, para lograrlo hay que arrancarla. Y así se estén en la piel. La guasábara. Ay, por Dios. Mira qué chula la iguana. Mira, yo sé que tú estás loco porque te revelé mi secreto. Porque te enseñé mi playa preferida. Pero nadie puede pasar por aquí sin detenerse a disfrutar de una de las salinas más famosas de todo el país. La salina de maní. Venga, Beto. Hay unas garzas preciosas allá. Aquí hace foto de todo el mundo, ¿eh? Foto de 15, de boda, de todo se ha hecho foto aquí. Me imagino. Bueno, históricamente, la punta, el extremo oeste de la península de las calderas ha sido, por sus condiciones naturales de siempre, ha sido destinado a la producción de sal. Y qué bonito saber los colores. Porque esta parte siempre ha estado muy cerca del horizonte, muy cerca del nivel del mar. Y con las brisas se hacían lagunas de agua de mar y con el sol se iba evaporando el agua y se decantaba la sal en el fondo. En las últimas décadas se han hecho piletas y se ha modernizado y eficientizado el sistema de producción de sal para hacerlo mucho más rápido y en mucha más cantidad. Pero lo que quiero que sepan de este pedacito de la República Dominicana es que ha sido el escenario de películas, de fotografías, de videos musicales, porque las tonalidades que brinda el agua salada, mientras se va, digamos, concentrando la sal, son únicas y espectaculares. Ver el mar reforzado. Aquí obviamente, esto era una montaña de sal. Ya la recogieron, la pusieron en saco y se la llevaron. Pero así termina. Y el proceso de producción de sal es súper interesante. Es agua que viene directamente del mar, que ya está salada y que se va evaporando y va dejando sal marina, natural. Todavía hay que refinarla. Eso no se puede comer. Llegamos al pueblo de Salinas. Este pueblo ha sido un punto importante en toda la historia de lo que nosotros conocemos como República Dominicana. Es más, me voy más atrás. Ha sido importante desde la época de la colonia. En 1502, el primero en llegar aquí, obviamente después de los taínos, fue Cristóbal Colón. En un mal tiempo, ancló sus navíos aquí. En lo que hoy nosotros conocemos como Bahía de las Calderas, donde hay un astillero de reparación de barcos hoy en día. Que él nombró en esa época, Puerto Hermoso. Pero la mantuvo en secreto, para su uso personal, para proteger sus barcos. Pero la voz se fue regando. Y cuando Nicolás de Ovando se convirtió en gobernador, aprovechó los recursos naturales de esta península. Y la convirtió en la productora de sal más grande de todo el Caribe. Por eso estamos aquí. Salinas se fundó como un pueblo de pescadores. Luego pasó a ser una pequeña ciudad. Y hoy en día es un punto turístico. Miles de personas de todo el mundo vienen a disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Aquí, hacia la izquierda, se encuentra la Bahía de las Calderas. Las imágenes están lindas. El refugio de miles de especies costero-marinas. Y también tiene mucha importancia científica, sobre todo para los observadores de aves. Porque aquí se ven más de 100 especies. En la Bahía es todo un ecosistema lo que hay, la verdad. Y no solo por la parte de la naturaleza, sino también cuando explica todo esto de la evolución, iba a decir, Dios mío. Cuando explica todo esto de la evolución que ha tenido el pueblo con la economía y todo esto, pues, maravilloso. Y me imagino, él no lo ha dicho, no. Me imagino que esto del nombre de Salinas y todo esto, pues, bueno, pues tiene que ver con todo, con todo el tema de que su motivo económico principal es la producción de sal, gira en torno a esto. Y el pueblo, me imagino que avanzó gracias a esto, económicamente hablando. Así que, sí. Te tengo una sorpresa. Se llama Restaurante Bahía Los Piratas. Una delicia local, recomendada por todos. Yo pedí un carite. Ay, qué rico. Yo nunca he venido a este restaurante, pero está muy bien recomendado. Por algo, es el más reconocido de la zona. Miren lo bonito que se ve. El carite tiene la peculiaridad de que la masa de ese pescado es bien firme. Miren. Delicioso. Qué rico. Señores, perdónenme, miren. Mi idea era llevarlo a mi playa preferida, pero es imposible. Es imposible porque cuando llegué allá me encontré con una cantidad de basura increíble. Yo sé que ha llovido, yo sé que han pasado una cuanta tormenta, que la marea tal vez atrajo mucha basura, pero hay unas pilas de basura de algunos grupos de personas que visitaron la playa que yo estoy horrorizado. Y yo nunca lo he dicho en el programa, pero lo voy a decir ahora. Estoy harto de encontrar basura en las playas. Si nosotros como dominicanos no aprendemos que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, nosotros no vamos a quedar sin país. No vamos a quedar sin país y no vamos a joder. Se lo digo en serio porque yo creo que es un crimen que uno quiera ir a visitar una playa y que las personas que hayan estado ahí antes dejen el desastre que han dejado. No se preocupen, vamos a otra playa, vamos a otro lugar, porque yo no hay forma. Esa playa, yo ni siquiera voy a decir dónde se encuentra, porque es que no vale la pena, porque yo quisiera que duraran por lo menos 10 años sin visitarla, a ver si esa playa se recupera. Cientos de huellas de vehículos, o sea, parece que hubo un rally, hay un desastre y una cantidad de basura. Es imposible de entenderlo, de que yo no quiero ni que ustedes la vean. No entiendo por qué las personas no aprenden a cuidar la naturaleza. Y no es ser hippie ni ay, no sé qué, no. Es que vivimos aquí, estamos... O sea, si no cuidas la naturaleza, vas a perder el lugar en el que vives. Tal vez no tú, tal vez tú te mueras antes de que le pase algo al planeta, pero tus hijos, tus nietos, tú tienes que cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones, para la conservación del lugar en el que vives. Y porque, o sea, fíjense que no solo hablando desde el punto de vista natural y tal, y de conservar la naturaleza. Económicamente hablando, no tiene sentido que ensucies un lugar que puede ser turístico al que le puedes sacar provecho. Cuida las cosas. Eso es algo que nunca voy a entender, porque el ser humano no es capaz de comprender y meterse en su cabeza que las cosas hay que cuidarlas, los lugares hay que cuidarlas, cuidarlos, la naturaleza, todo hay que cuidarlos, los animales. En fin, sé que muchos de ustedes que me están viendo sí lo entienden perfectamente y están de acuerdo, pero el que me está viendo y no se da cuenta que la naturaleza hay que cuidarla y que de verdad es muy importante para nosotros como especie y para las demás especies del planeta evitar la contaminación, bueno pues, no sé, revísate los tornillos que tienes algo mal por ahí adentro. Esta playa, obviamente, es una playa pública también, pero es un poco más concurrida. Esto es Punta Salinas, el extremo final de la península de las Calderas. Aquí hay una vista espectacular, porque se ven tres provincias. Se ve Peravia, en la que estamos, se ve Azua y se ve Barahona, hacia allá. Se la sierra Martín García. Ven, camina. Bueno, Punta Salinas, si sé que es bien bonito porque ya estoy muy bien. Me sirvió un trago de Barceló, Barceló Gran Añejo, perfecto para cocteles. Esto es refresco de limón, Barceló, hielo. Perfecto para un día de playa. Hubiese sido perfecto si el día lo hubiesen aprovechado en la playa anterior, porque en el transcurso del tiempo nos cogió la tarde, aunque estamos disfrutando de uno de los atardeceres más hermosos de República Dominicana, porque aunque aquella playa me gusta más, los atardeceres desde este extremo de la península son mucho más hermosos. Miren cómo se ve Barahona allá. La sierra allá de Bauruco se ve compleja. Es bonito. En días despejados se ve mejor, pero hoy no nos podemos quejar porque tenemos vista. La realidad es que República Dominicana es un lugar precioso. Es un país hermoso, muy privilegiado. Cierto. No me puedo quejar. Me voy a un chapuzón ahora. Me voy a un chapuzón porque ahora me siento mejor. La verdad es que nosotros vivimos en un país precioso. Es un país privilegiado. Un país que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra tierra del universo. Yo siempre lo digo, el mejor país del mundo, por sus condiciones naturales, culturales, históricas sobre todo, y geográficas. Aquí hay cosas que coinciden en este pedacito de tierra que no se ven en ninguna otra parte del mundo. Pero así como nuestro país es maravilloso, nosotros tenemos que aprender a ser maravillosos con él, aprender a cuidar de él, a entender que vivimos en un ecosistema sensible, delicado, equilibrado, y que nosotros usualmente tendemos a dañarlo. Como dominicanos nos hemos convertido en el enemigo más grande que tiene nuestro medio ambiente. Y tenemos que corregir eso porque estamos a tiempo. Me da mucha pena que no le pude mostrar mi playa preferida. Pero también es una oportunidad de yo decirle a la gente que mira viejo, si tú vas a la playa y tú te ves un refresco o te tomas una cerveza, llévate tu basura a la casa o tírala en un zafacón, pero no la dejes en la playa. Vamos a aprender a cuidar de lo nuestro. Vamos a aprender a respetar el medio ambiente y que mis nietos y los nietos de mis nietos y de tus nietos puedan disfrutar de una república dominicana vasta, verde, abundante, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Que este es el patrimonio de las próximas generaciones y es nuestro deber cuidar de él. Muchísimas gracias señores por acompañarnos en este episodio. Un episodio diferente. Yo sé que no era lo que estaban esperando, tampoco yo, pero les pido que por favor nos regalen un like si les gustó la aventura de este día, que nos recomienden con sus amistades. Bueno, ¿qué les puedo decir? Obviamente fue como dije al principio, que sabía que él iba a explicar mucho sobre la historia de Peravia como tal. Así fue. Me encantó, pude ver la salina más con vista aérea y todo esto, bellísimos los colores. Es verdad que tomar unas fotos allí o grabar un video o algo de eso debe quedar precioso, por supuesto que sí. La playa de Punta Salinas, preciosa ese atardecer ahí, Dios mío, qué maravilla. Las dunas, una belleza. Es, como siempre les digo, impresionante encontrar tantos ecosistemas distintos en República Dominicana. Y lo más importante del video, bueno, pues justamente lo que él habló sobre hacer conciencia del cuidado del medio ambiente. Es una lástima que una playa esté tan llena de basura que no sea cómodo ir a visitarlo. Realmente es una lástima muy grande. Y nada, que esperemos que tanto el gobierno como las personas tomen más conciencia con respecto a esto, para que su país siga siendo así de hermoso como es en la actualidad. Y no le suceda como muchos otros países que sus recursos naturales actualmente han ido en decadencia por culpa de no cuidarlos correctamente. Nada, como siempre, que quedo sorprendida gratamente con la bella República Dominicana. Me encantó todo lo que vimos sobre la provincia de Peravia. Espero, por supuesto, algún día poder conocerlo. Por supuesto que cuando logre ir a República Dominicana, definitivamente voy a tener que recorrer todos esos lugares. Como siempre, déjenme dicho en sus comentarios qué otro lugar les gustaría que estuviera reaccionando. Y, además, déjenme dicho cuál es su playa favorita de la República Dominicana. De todas las playas que ustedes conocen, de toda República Dominicana, cuál es su favorita específicamente. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme su like, compartir el video con cualquier persona que piensen que le pueda gustar. Y si no te has suscrito, suscríbete que es gratis. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Nos vemos más temprano que tarde, eso los prometo. Besos y abrazos miles a sende. Quiera que estén. Chao. 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 Gracias.